En Michoacán, menos del 7% de la población que representa alrededor de 320 mil michoacanos padecen pobreza extrema, afirmó el delegado en la entidad de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Manuel Tapia Castañeda, tras lamentar que las últimas estadísticas arrojaron una desaceleración económica en la entidad. Se pronunció a favor de tomar acciones para que la economía se dinamice y se pueda contar con nuevas etapas de crecimiento que sean de largo aliento. Tenemos información preocupante debido a que la semana pasada daban a conocer que en uno de los indicadores tempranos que el primer trimestre del año, la actividad económica en Michoacán había sido la más pobre en el desempeño al inicio del año y esto puede traer aparejados un sinnúmero de lecturas que podrían dar cuenta de que la economía se ha desacelerado, alertó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.